Les contamos cómo forma el equipo que dirige técnicamente Alejandro Díaz. ...dirigido técnicamente por Alejandro Picoy Díaz. Ahí está el Eucarista de Fútbol de Bancario posando con esa bandera para las cámaras de Canal C Libertador. Orgullo de los chicos que juegan al fútbol. La formación de Bancario posando con la tribuna del Verde allá de fondo. Les comentamos cómo forma el equipo visitante. Camioneros Argentinos del Norte va con número 1, Luciano Palos. 2, Luis Velázquez. 3, Facundo Castro. 4, Federico Pérez. 5, el Capitán Gustavo Ortiz. 6, para Pedro Santillán. 7, Matías Roldán. 8, Pablo Casas. 9, Leonardo Yorlano. 10, para Leonel Rizzone. Número 11, para Facundo Río. Es el equipo titular de Camioneros Argentinos del Norte dirigido técnicamente por Gustavo Módica. Minutos, ¿eh? Como que con nombre menos bancario logro equilibrar mejor sus fuerzas en la cancha. Perdón. Ailam. La tiene Montero. Allí va sacando la pelota Montero, abriendo para la subida del pibe Fernández por allá. Sube el número 3, entrega para el otro Monterito. Se viene Mario. Se mete Mario en cara. Mirá vos de punta. Está el gol. Gol de Casasola. Gol. 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 Gritalo, 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 Johnny. Con 10 jugadores bancario hacía mejor las cosas. Sí, señor. 44 minutos al fondo del arco. Y bueno, sí, para sacarse el sombrero con este equipo. 1 a 0 le gana bancario a camioneros. El Johnny Casasola le empujó. Bancario salió a jugar el partido con un hombre menos y ahí lo está ganando. Sí, fue clave los cambios que hizo Pico y Díaz. Sobre todo el ingreso de David Montero, que le dio otro tipo de juego, más asociación con Johnny Casasola y a Montero, que era el jugador que le faltaba asociarse con uno. Bueno, eso lo dio David Montero en los minutos que ingresó. Fue el más desequilibrante. Bueno, durante ello llegó el jugador de estos dos jugadores. Tanto Montero, los dos Monteros, fueron autores de los goles. Y bueno, le dio el pase para Johnny Casasola. Bueno, y mirá, y mirá el gol. ¡Gol! De camioneros. Ante tanto bullicio de los hinchas de bancario. Una acción de peligro. Bueno, aquí también hubo un serio descuido de la última línea bancario, ¿no? El gol que acaba de meter. Bueno, contame quién. Se pone 1 a 1, 47 minutos. El número 18 lo hizo Martínez. ¡Gol! 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 ¡Gol!